¡Buenos días! Vengo por la entrevista de trabajo. Ay, o sea, vamos a ver tu currículum. Muy aseado. Aquí lo más importante son las personas arriesgadas. ¿Eres arriesgado? Arriesgado es mi segundo nombre. ¿Has visto el río que tiene cocorilos? El tárcoles. En la mañana lo pasé nadando. Hasta me hice un cevichito de cocorilo. No sé, si quieres, solo me quedo el limón, ¿verdad? Gracias. Me encanta esa actitud. Aquí lo más importante para recursos humanos es que tengas 25 años de experiencia, que manejes avión y sepas cuatro idiomas. Yo tengo 27 años, pero desde los dos años yo breteo. Yo trabajo con papá. Nos íbamos al potrero a volar machete. En los ratos libres íbamos a manejar avión. Así, por deporte, ahí aprendí yo. Y por los idiomas usted no se preocupe. Yo con cinco libras, yo le hablo tres idiomas. Con diez le hablo cuatro. Y ya con quince le hablo hasta francés. Contratado. ¿Cómo cuesta encontrar jóvenes con esa experiencia? Y lo último, ¿usted para qué es bueno? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Ah, yo para lo que soy bueno es para volar pichazos. De hecho, yo fui el que inventé el kung fu chata. ¿Qué me dices? Mira, ya le hago la patada o la hora. Contratado, contratado.